¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cards. Hoy os traigo un vídeo informándoos de nuevas cositas, nueva información que ha salido acerca de Clash of Cards. Y bueno, como primer punto tenemos esta publicación que ha hecho Clash of Cards en Facebook, donde nos ha puesto un vídeo y nos dice Primero mira el próximo mapa y algunos de los nuevos coches. Vamos a mantener el nuevo coche legendario en secreto por un poco de tiempo más. Y bueno, el vídeo es este, donde ya nos dejan caer como va a ser el próximo mapa. Así modo virtual, como el mundo de Tron. Y nos enseñan a izquierda y derecha dos nuevos coches. Que nada, hablar poco de ellos. Uno parece un camión, el otro un coche normal. Y en el centro de la imagen, la nueva legendaria que aparece tapada. Y que supongo que más adelante nos dirán cuál es. Segundo punto del vídeo, vamos a hablar de otra publicación que hizo Clash of Cards unos días antes. Lo primero es dar las felicidades a Clash of Cards porque en su página de Facebook ha alcanzado los 100.000 likes. Cosa que viene muy bien para que el juego se vea más por redes sociales y así mismo crecer. Y bueno, ellos han querido también agradecer a youtubers y a comunidades de Facebook por publicar gran contenido de Clash of Cards. Como puede ser encontrar coches ocultos, compartir momentos épicos o participar en partidas privadas. Y aquí tenemos la foto donde hace referencia a cuatro youtubers. Yo no estoy. ¿Por qué Clash of Cards? ¿Por qué? Y poco más chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros por último que el otro día me creé una cuenta de Facebook. Esta que estáis viendo en pantalla. Y ya está chavales, ¿qué os voy a decir más? Teneros informados, siempre me encanta decirlo. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.